Nena, pégate y súbate en la falda Que a mí me gusta cuando te pones de espalda Y ven acércate y no me digas mana Te robo el lunes y llegamos al fin de semana Nena, pégate y súbate en la falda Que a mí me gusta cuando te pones de espalda Y ven acércate y no me digas mana Que tu perreo, mami, corte hasta ama Yo quiero tenerte bailando de espalda Tú me ves solita, te subes la falda Yo sé que tú también lo mamas y la cargas Y ustedes disparan, balas de salva Yo quiero tenerte bailando de espalda Tú me ves solita, te subes la falda Yo sé que tú también lo mamas y la cargas Y ustedes disparan, balas de salva No probarte esta noche, sería un delito Yo sé que tú también eres el favorito chamaquito El menosito, que cuando te canto el oído Yo te pongo a dar grito Nena, pégate y súbete en la falda Que a mí me gusta cuando te pones de espalda Y ven acércate y no me digas mana Que tu perreo, mami, es de alta gama Ven acércate y vente conmigo, violamos la ley Que te ponga coquetona, eso no sé que sea el rey El recuerdo no se olvida, yo quiero sentir tu piel Hoy nos vamos a despar y tú y yo nos vamos a perder Y pégate, quiero verte moviéndote Y hagámoslo rico, mami, hasta el amanecer Pégate, quiero verte moviéndote Y pégate, quiero verte moviéndote Yo lo voy a dejar lacio, tranquilita Que con mi le trate comprar un palacio Me quita suma la coca Su mirada me provoca Me hace una videollamada mientras morde su boca Con mi foto ya se toca Dice que yo tengo todo lo que ella la roca Ella me llama cuando quiere que la sorte Por la noche busca que yo le deframba Ella es una bandida, no le gusta el corte dama Yo caco, la pastilla, la peco y la marijona Y vámonos hasta abajo Quiero verte como Dios te trajo Montar perkin y a la gente pa'l carajo Yo me la revuqué en la camineta sin atajo Buscándole efectivo y de salmones tendré un fajo Hey, dímelo, dímelo, Rivera Beretta F.E.A. Music, Los Music, Johnny Wap Brandon, H.D.A. Galex, Lava M